Arturo, bueno, una maquinaria muy importante, una maquinaria que implica además el desarrollo de la producción ovina y seguramente que impacta en muchísima gente. Bueno, sí, esa es la idea, de que este equipamiento en realidad llegue a la mayor cantidad de productores, productores medianos y chicos que ya están identificados, trabajan en el marco de dos gremiales, son productores agremiados, asociados a la Asociación Rural de Reboledo y al Movimiento de Juventud Agraria, son las dos instituciones que abarcan este proyecto, además de lo institucional, está en línea el sur, y bueno, obviamente la intendencia fue la que se presentó y fueron fondos concursables a través de ANDE y OPP, 10 millones de pesos el total del proyecto, acá tenemos una parte del componente de equipamiento, son unos 15 mil dólares y en este rubro hay unos 150 mil más o menos, así que es una pequeña parte, hace unos días se compró un ecógrafo, se adquirió también, en la modalidad de, obviamente, licitación, 7 mil dólares más que se suman a esto, y que bueno, ya están teniendo este trabajo junto a los técnicos, son tres técnicos que están trabajando, y un ingeniero, un veterinario y un técnico agropecuario, que ya están en contacto con los productores y eso es lo más importante, el mano a mano, porque esto no es solo producción, sino también tiene que ver mucho con lo social, sociales, pequeños y medianos productores, zonas muy distantes en el departamento, y que están esperando que llegue el técnico para conversar, no solo de producción, sino de un montón de cosas que hoy al productor le hace falta decir también y transmitir, e informarse, pero esto es acercarle a la tecnología, lo que ven acá es un trailer, hoy llegaron dos, para trabajar grupalmente, con mangas para 200 animales, tubos, tiene lavapatas, tiene balanza electrónica, en fin, equipo completo, que el productor por lo general no lo tiene en condiciones en el establecimiento, entonces a través de la planificación y con la llegada de estos equipos en forma organizada puede hacer un montón de trabajos para mejorar el manejo, y es parte de lo que este proyecto abarca, también tiene una parte de mejora genética, y trabajos y desarrollo de predios focos, tres serían productores que hay que identificar, de donde se va a sacar también mucho trabajo estadístico y demás. Y además se mueve, y además es trasladable. Es trasladable, obviamente, es un equipo móvil que, como te decía, en forma organizada, los productores lo van a ir solicitando, pero se va a tener que organizar el productor, el técnico y quienes estén manejando los grupos y las instituciones gremiales, pero siempre teniendo como objetivo el trabajo colectivo, eso va a ser fundamental para que el trabajo rinda. Pero bueno, es una mejora de un rubro que ha sido muy competitivo, tradicional en el departamento y que tiene mucho horizonte, porque debemos recordar que en el país fue cinco veces el número que tenemos hoy de ovino lo que se alcanzó a tener, o sea que hoy con la tecnología al alcance de la mano podemos pensar en que es una posibilidad real para productores medianos y chicos.